Cristiano Ronaldo va a jugar 100% en el Camp Nou, 100% 100% es la versión que da el Real Madrid Hoy ha entrenado con el grupo, el Madrid se ha entrenado a las 4 de la tarde Es verdad que durante toda la mañana estaba ese rumrum desde que vimos a Cristiano el sábado Llevarse la mano aquí al muslo, lo comentamos aquí Y toda la mañana ha habido un rumrum pero a las 4 de la tarde se despejaban las dudas Cristiano Ronaldo se ha entrenado con el grupo Y desde el Madrid aseguran que va a jugar 100% en el Camp Nou Así que Cristiano...